Que no sabes enseñar, no te pongas crítico Recuerda que la ignorancia es digna de admiración Si tú fuiste a la escuela y aprendiste un poco más No debes de más ayerle, dame la oportunidad Que no sabes enseñar, no te pongas crítico Recuerda que la ignorancia es digna de admiración Hay torres que se han caído sin muchas de las historias Conseñor, tenga cuidado, que la suya se cae El que no sabes enseñar, no te pongas crítico Recuerda que la ignorancia es digna de admiración Que no sabes enseñar, no te pongas crítico Recuerda que la ignorancia es digna de admiración El que no sabes enseñar, no te pongas crítico Recuerda que la ignorancia es digna de admiración Monseñor 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 Que no sabes enseñar, no te pongas crítico Recuerda que la ignorancia es digna de admiración